La calle es estrecha, cuidado biker, let's go, go on boy! Y al final se sale en un drop que saltas un coche. Este es el módulo intermedio, es un step down, hay que decir que la entrada está más alta que la bajada, que la salida del módulo, y es un módulo que está diseñado para poder realizar trucos en gran altura. El último módulo es un fanbox, este salto lo que deja es mucha libertad para poder hacer cualquier tipo de truco, porque no llega a lanzar tanto hacia arriba, entonces tenemos posibilidades a la hora de hacer trucos más complicados. La verdad es que tenemos riders de los mejores de España. De la altura de David Acedo, de Javier Echeverría, de José Carlos Bartolomé. Y son pilotos que dan una espectacularidad muy grande. La verdad es que están muy bien montados, se va a poder truquear bastante a gusto en los dos últimos. El primero es como una especie de toma de contacto y para coger una buena carrerilla, pero en los dos últimos van a dar mucho juego. Son tres módulos suficientes para hacer trucos.